Desde los oscuros pasajes de la historia y las profundidades de la mitología, los demonios han sido entidades fascinantes y aterradoras que han capturado la imaginación humana a lo largo de los siglos. Las creencias en jerarquías demoníacas, con sus príncipes infernales y servidores de maldad, han sido una parte intrigante de las tradiciones religiosas y culturales de todo el mundo. Pero, más allá de los tratados religiosos y las antiguas leyendas, los demonios también han encontrado un lugar en la cultura popular, protagonizando novelas, películas y videojuegos que desafían y moldean nuestras percepciones modernas de estas criaturas. En esta exploración, nos adentraremos en el enigmático reino de las jerarquías demoníacas, desentrañando sus orígenes, sus funciones a lo largo de la historia y su impacto en la forma en que concebimos a los demonios en la actualidad. Prepárense para un viaje a través de las sombras y los misterios, donde lo sobrenatural se entrelaza con lo terrenal, y donde la eterna lucha entre el bien y el mal toma forma en seres demoníacos que siguen deshaciando nuestra imaginación. ¿Jerarquías demoníacas? Las jerarquías demoníacas son una parte de la mitología y creencias religiosas de varias tradiciones, especialmente en la demonología, que es el estudio de los demonios y su clasificación. Estas jerarquías varían según la tradición religiosa o cultural y a menudo se basan en textos antiguos, mitología y creencias populares. Aquí hay ejemplos de jerarquías demoníacas en algunas de estas tradiciones. 1. Demonología cristiana. En la demonología cristiana, se creía en una jerarquía de demonios que se oponen a Dios y trabajan para atentar a los humanos y causarles daño. A menudo, se mencionan nombres como Lucifer, Belzebú y Asmodeo como demonios de alto rango, pero también se incluyen numerosos demonios menores, cada uno con sus propias áreas de especialización en el mal. 2. La llave menor de Salomón, este grimorio, e un libro de magia, enumera una jerarquía de demonios y espíritus, cada uno con un nombre y una función específica. Es parte de la tradición de la magia ceremonial y la demonología medieval. 3. Demonología en la cultura popular, a menudo, la cultura popular y la literatura de género, como la literatura de terror y la fantasía, han desarrollado jerarquías demoníacas ficticias con nombres, rangos y características únicas. Ejemplos incluyen la serie de videojuegos, Sin Megami Tensa, y la serie de novelas, Ars Goetia, de Clive Barker. Es importante destacar que las creencias sobre las jerarquías demoníacas son principalmente una cuestión de fe religiosa o folclore, y no hay consenso universal en cuanto a la existencia o la estructura precisa de tales jerarquías. Cada cultura y tradición puede tener sus propias creencias y listas de demonios. ¿Cuáles son algunas de las jerarquías demoníacas más conocidas en diferentes tradiciones religiosas o culturales y cuáles son los demonios más prominentes en esas jerarquías? En diversas tradiciones religiosas y culturales, se han desarrollado jerarquías demoníacas con demonios prominentes. Aquí hay algunas de las jerarquías demoníacas más conocidas y algunos de los demonios más destacados en ellas. 1. ¿Demonología cristiana? Lucifer, a menudo considerado el ángel caído más prominente, se le relaciona con la rebelión contra Dios. Belzebú, a veces se le asocia con el señor de las moscas y se le considera un príncipe demoníaco. Asmodeo, conocido como un demonio de la lujuria y la lujuria, aparece en textos como el Libro de Tobías. 2. La llave menor de Salomón. Astaroth, a menudo se le describe como un gran duque del infierno, que enseña las artes liberales y secretas. Bael, es un rey demonio que gobierna sobre 66 legiones de demonios y tiene poder sobre la invisibilidad. Paimon, otro rey demonio, se dice que otorga poder sobre las artes y las ciencias. 3. ¿Demonología de la cultura popular? 5. Mozestafelis, popularizado por la leyenda de Fausto, a menudo se representa como un demonio que hace tratos con humanos. 7. Satanás, en muchas representaciones, Satanás es el príncipe de los demonios y el adversario de Dios. Es importante tener en cuenta que estas jerarquías y los demonios mencionados varían según las tradiciones religiosas y las creencias individuales. Además, en la demonología popular y la cultura popular, se han creado muchas otras jerarquías y demonios ficticios a lo largo del tiempo. Las representaciones pueden diferir significativamente entre las diferentes culturas y las obras literarias, cinematográficas y de entretenimiento. ¿Cuál es el propósito o función atribuido a los demonios en estas jerarquías? ¿Cómo se cree que interactúan con el mundo y los seres humanos? El propósito o función atribuido a los demonios en las jerarquías demoníacas varía según las creencias y las tradiciones, pero generalmente se les considera seres malignos que se oponen a lo divino y tienen la intención de tentar, corromper y dañar a los seres humanos. A continuación se describen algunas de las funciones y formas de interacción atribuidas a los demonios. 1. Tentación y corrupción espiritual, en muchas tradiciones, se cree que los demonios intentan tentar a los seres humanos para alejarlos de la fe y la moral. Esto puede incluir la promoción del pecado, la indulgencia en deseos carnales o la adoración de falsos dioses. 2. Causar enfermedades y desgracias, en algunas culturas, los demonios se consideran responsables de causar enfermedades, infortunios y calamidades en la vida de las personas. 3. Poseer a los seres humanos, la creencia en la posesión demoníaca implica que los demonios pueden tomar control del cuerpo o la mente de una persona, lo que a menudo se representa en la exorcismo como una forma de expulsar al demonio. 4. Cumplir deseos a cambio de la lealtad, en la demonología, a veces se cree que los demonios pueden otorgar poderes o conceder deseos a las personas, pero a menudo se espera que se les pague con lealtad o sacrificios. 5. Engañar y confundir, los demonios también se asocian con la confusión y el engaño, llevando a las personas por el camino equivocado o distorsionando la verdad. Es importante destacar que estas creencias son parte de las tradiciones religiosas y culturales, y no son necesariamente compartidas por todos. Algunas personas consideran a los demonios como puramente simbólicos o mitológicos, mientras que otras los ven como entidades reales con influencia en el mundo. Las percepciones sobre los demonios y su función pueden variar ampliamente según la perspectiva religiosa y cultural. ¿Cómo se relacionan las representaciones de las jerarquías demoníacas en la cultura popular, como la literatura, el cine y los videojuegos, con las creencias tradicionales en la demonología? ¿Qué influencia han tenido en la percepción moderna de los demonios? Las representaciones de las jerarquías demoníacas en la cultura popular, incluyendo la literatura, el cine y los videojuegos, a menudo toman elementos de las creencias tradicionales en la demonología, pero también pueden reinterpretar y adaptar estos elementos de manera creativa. Esto ha influido en la percepción moderna de los demonios de varias maneras. Inspiración y referencia, las representaciones en la cultura popular a menudo se inspiran en las jerarquías demoníacas tradicionales y toman prestados nombres, características y roles de demonios. Esto puede contribuir a una mayor comprensión y conciencia de las creencias tradicionales. Reinterpretación creativa, las obras de la cultura popular a menudo reinterpretan los demonios de maneras que se ajustan a sus tramas y géneros. Esto puede dar lugar a demonios con características únicas y funciones diferentes a las de las tradiciones originales. Exploración de temas y metáforas, la cultura popular a menudo utiliza demonios como metáforas para explorar temas más amplios, como la lucha entre el bien y el mal, las tentaciones humanas, la psicología humana y la dualidad moral. Estas exploraciones pueden enriquecer la percepción moderna de los demonios. Desmitificación y trivialización, en algunos casos, la cultura popular puede desmitificar o trivializar la figura del demonio, presentándola como un tema de entretenimiento o incluso humor. Esto puede influir en la percepción de los demonios como personajes ficticios en lugar de entidades sobrenaturales serias. Amplificación de la temática del miedo, la cultura popular a menudo utiliza demonios para crear historias de terror y suspenso. Estas representaciones pueden fortalecer la idea de los demonios como seres aterradores y peligrosos en la mente de la audiencia. Exploración de la complejidad moral, algunas obras de la cultura popular han abordado la idea de que los demonios no son simplemente malvados, sino que también pueden tener motivaciones y arcos de personaje más complejos. Esto puede llevar a una percepción más matizada de los demonios. En general, las representaciones en la cultura popular han tenido un impacto significativo en la percepción moderna de los demonios al influir en cómo se les ve y se les entiende. Han contribuido a mantener viva la fascinación por los demonios y han llevado a una diversidad de interpretaciones y representaciones en las que estos seres pueden desempeñar roles variados, desde antagonistas a personajes trágicos o complejos.